hoy hoy comenzaré este día de la mejor manera en el camino bendiciré a mi vecino a mis compañeros de trabajo de universidad y a toda persona que hoy se cruce conmigo simplemente le diré mentalmente te bendigo no ocupas hablar tan solo con que lo pienses dile a toda persona que se atravese hoy en tu camino te bendigo hoy tendré cuidado en todo lo que diga tendré cuidado minucioso de escoger las palabras para no caer en chismes insultos también controlaré lo que pienso controlaré mis pensamientos y porque mis pensamientos también contaminan mi campo mental y energético hoy trataré de llegar más lejos encontraré caminos para ayudar y compartir el dolor de alguien más también tomaré contacto con lo que me pasa y con amor me haré cargo de mis necesidades hoy perdonaré perdonaré cualquier daño e insulto que venga de mí el día de hoy cualquier insulto que venga hacia mí lo perdonaré inclusive incluso perdonaré lo que yo haga muchas veces somos más duros con nosotros mismos que con nuestros enemigos tendré control de mi juez interno hoy haré algo amable por alguien una obra buena pero lo haré en secreto hoy ayudaré a alguien sin hacerme auto publicidad como dice el antiguo texto que mi mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda hoy será diferente hoy comenzaré este día de manera diferente y te invito a que te integres a este reto de iniciar este día de manera diferente bendiciendo al que se atraviese contigo ser minucioso en las palabras para no ofender a los demás y encontrar nuevos caminos para el amor y el perdón me dicen don calancho pero mi nombre es ramón y hoy quiero dejarte algunos pensamientos algunas palabras para dejar el mundo mejor de como lo encontramos reciban mil y un bendiciones